A hacer equipo para defender a Michoacán, no con armas, sino con trabajo, valores e ideas, llamó el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, a los jóvenes michoacanos al inaugurar las canchas de fútbol rápido y las oficinas para organizaciones civiles juveniles en la Secretaría de los Jóvenes. Ante decenas de jóvenes, funcionarios estatales y legisladores locales y federales, el Ejecutivo Estatal dijo que las nuevas generaciones, más que recibir, tienen que aprender a aportar en beneficio de la entidad. Con recursos estatales que no superan los 250 mil pesos, fue posible la instalación de pasto sintético, porterías, además de iluminación y sanitarios, para convertir una antigua bodega en una cancha de fútbol rápido y fue habilitado un espacio como oficinas que ocuparan las asociaciones civiles juveniles que no contaban con espacio propio. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!